Las actividades que trabajamos en el salón son estas. Comenzamos con el libro de la fiesta de las letras, trabajando esta página donde teníamos que trabajar igual con pegatinas y encerrar las letras L que encontráramos en las palabras. Luego con cuatro colores diferentes unir las palabras que corresponden a los dibujos y subrayar la letra L. Siempre seguimos trabajando en el libro de la fiesta de las letras. Pasamos a trabajar con matemáticas donde trabajamos del 1 hasta el 39. Escribimos los números que le hacen falta al gusano para completar la serie numérica. Continuando, trabajamos lectura y comprensión donde leímos esta pequeña lectura. Realizamos las preguntas y las respondimos. Pasamos con matemáticas y en esta actividad le pusimos los números escondidos que ocupaba el lugar de la fruta. Por ejemplo, el 4 que era la uva. Vamos a comenzar con el vocabulario. El tema de hoy se llama jobs, oficios. Aquí están unas personas las cuales tienen un oficio. Vamos a repasarlo. Esta que está aquí. nurse, enfermera, doctor, fireman, teacher, vet, veterinaria, cook, cocinero. Pilot, pilot, piloto, and policewoman y policía. ¿Sí quedó claro? Aquí está. Una vez más vamos a repetir el vocabulario. Nurse, nurse, doctor, firefighter, teacher, vet, cook, pilot, policewoman. También cocineros, también se le dice chef. Se le dice cook o chef. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a pegar las imágenes donde corresponda para cada personita. Para esto necesitamos nuestro libro de recortes. Que aquí está nuestro libro de recortes. Lo tenemos aquí. Vamos a ir a la página donde está la unidad número 9. Esta, esta que está aquí. Ahí está. Vamos a recortarlo y lo vamos a pegar donde corresponda. Aquí tenemos nurse. Tenemos teacher, firefighter, cook. Después de realizar la actividad de la página 83, vas a dibujar en tu libreta lo que te gustaría hacer de grande. Policewoman, policeman, bed, firefighter. Y luego vamos a ver un video relacionado al tema. Y eso es todo lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Tarea de casa va a ser repasar el vocabulario y traer una imagen de las profesiones. Una imagen de enfermera, una de doctor, una de bombero, una de maestro, maestra, una de policía, un piloto, un cocinero y un veterinario o veterinaria. Uno de cada uno. Para la próxima clase que es el martes. Vamos a ocupar esas imágenes. El día de hoy vamos a realizar como tarea de la casa escribir los números del 1 al 40. Dejando un espacio entre cada número. Continuando vamos a realizar las cantidades que nos piden. De acuerdo al número es realizar los cuadritos. Y colorearlos. Para finalizar vamos a realizar la plana de la Lale Lilo Lú. Tanto mayúsculas como minúsculas. Recordando que cada letra debe estar dentro del cuadrito y sobre la línea. Recuerden poner nombre y fecha.